La cara fue un poema al final, pero bueno, hay que hablar de selección mexicana que en este momento está entrenando en el estadio AT&T, la casa del conjunto de los Dallas Cowboys, en donde va a enfrentar este sábado la selección australiana en el marco de la fecha FIFA. Justamente tenemos que viajar hasta allá para repasar lo que está sucediendo en este momento en Dallas y así le damos la bienvenida a Carlos del Tapanava y también a Mauricio y May. Compañeros, cuéntanos un poquito lo que ha sido esta tarde para selección mexicana, atender a medios y también el entrenamiento de cara a ese duelo ante Australia. Hola, Caro, buenas tardes. Aquí estamos, afortunadamente ya con aire acondicionado, mi querido Tapa. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Mucho mejor que hace rato cuando estábamos arriba de los 40 grados centígrados, más de 100 grados Fahrenheit, Caro, pero con el gusto de ver el nuevo pasto del estadio de los Dallas Cowboys. La verdad es que si no nos dicen que era artificial, parecería un vivero perfecto, con buena amortiguación, bonito. Los jugadores piensan lo contrario, mi querido Tapa. No. Roberto, el Piojo Alvarado fue muy claro en esta pequeña zona mixta que tuvimos previo a que arrancara la práctica del equipo mexicano. En este momento está entrenando el equipo mexicano aquí en el estadio de los Vaqueros. Y el Piojo Alvarado dijo, esto a nosotros no nos gusta, entendiendo que es pasto sintético, nueva generación, traído de Tailandia, lo que sea. Dicen, a ver, el fútbol se tiene que jugar en cancha natural, sobre todo por el bote del balón. Y hay una indicación por parte del preparador físico de la selección mexicana sensacional. El famoso Nat Sound, como le llamamos en la televisión, en donde le dice Aníbal González a los futbolistas, acostúmbrense al bote de la pelota porque así va a ser el día de mañana. Sí, probablemente era cuando yo estaba escuchando a Johan Vázquez, pero a mí se me queda muy grabado. Lo que hace tres semanas decía Lionel Messi, le preguntaron qué va a pasar cuando vayas a canchas con pasto sintético, que en Estados Unidos hay varias en la MLS, y dijo, yo crecí jugando en las inferiores de Barcelona, en pasto sintético. Es cuestión de acostumbrarse. Y la verdad es que probablemente esto sea problema con el bote, problema con la manera en que se deslice, pero las añadiduras, los cortes entre los segmentos de pasto natural que ponían, la rigidez sobre la superficie de cemento, probablemente habrá que ver qué es más benéfico, incluso físicamente. Lo que es una realidad, lo que es una realidad es que en esta cancha con pasto natural, en terribles condiciones, la selección mexicana ha vivido una muy buena cantidad de lesionados. Inclusive dos previos a Copa del Mundo que fueron muy dolorosas para el equipo mexicano. A simple vista, esta cancha sintética, yo también coincido contigo, mi querido Tapa, se ve en buenas condiciones. De que cambia el juego, el bote natural de la pelota, eso evidentemente cambia. Así es, compañeros, cuéntenos un poquito, faltando prácticamente un día para que se dé ese encuentro, ¿qué hace? ¿En qué está trabajando en este momento el Jimmy Lozano? ¿Y qué ha cambiado con respecto quizá al proceso anterior del Tata Martino? Nos contaba también el Piojo Alvarado, porque le hicimos esa pregunta que ahora nos hace caro padrón, y nos decía el Piojo Alvarado, que han trabajado mucho a lo largo de la semana, no solo hoy, sino a lo largo de la semana en el centro de alto rendimiento, Tapa, en la salida con pelota controlada, y en hacer una presión alta, en definir muchas jugadas, en saber cómo terminar cada una de esas jugadas que se genera. Un detalle que Jaime Lozano manifestó a lo largo de la Copa Oro. Generamos, llegamos, pero muchas veces no sabemos cómo terminar cada una de esas jugadas. Sí, además de que él decía que para él es importantísimo, y lo comentó hoy en la conferencia de prensa, el fútbol por los extremos, el tratar de llegar con claridad, el aprovechar esas jugadas, como bien dices, y también escuché al Piojo Alvarado y al propio Johan Vázquez comentando que quizá otra de las situaciones que ha cambiado, que se siente mucho menos presión y tensión. Claro, vienen de ganar una Copa Oro, vienen de pasarla bien, y esto apenas comienza. Mañana va a ser el primer partido de un nuevo ciclo mundialista. Así es, gracias entonces a Carlos del Tapanaba y a Mauricio Imay en Dallas, en vivo en este momento, con la concentración de la selección mexicana. Gracias. Gracias.